No sé a qué clase de bicharraco este es, pero lo voy a seguir un rato. He visto un bicho como este. Pues esto será, bueno, una cosa negra, una cabeza negra y parece que lleva un ojo colorado, es alcohólico. ¡Ja, ja, ja! Andila también, es muy buena noche. Antonio, dile a Javi que mira qué insecto he cogido esta mañana, para grabarlo. Vamos a ver, ya está donde quiere ir, este hombre de negro. ¡Ja, ja, ja! Bueno, vamos a verlo. Hay ligeros, hombre. Bueno, vamos a dejarlo tranquilo ya, el insecto que le va a hacer. Bueno, ahí lo dejamos. ¡Ah, señor de negro! ¡Ja, ja, ja!